Bueno gente, hoy vamos a hacer una cosita bastante, bastante chula La cual se va a basar en la pagina que vais a ver ahora mismo Si, el random class generator de Black Ops 3 Porque basicamente le voy a dar a generar, me va a dar una clase Me voy a ir a Black Ops 3 y voy a intentar sacarme una partida Esperemos por favor que sea una clase normalita Así que, vamos Madre mía El que no se donde está esa gente ¿Cómo? Vale, muerto, perfecto, no sabemos donde viene Ay, de tal, de tal, de tal, de tal, muerto también, perfecto Pero a ver Mato a este Madre mía que estabas campeando, no Lo siguiente Mira, no, porque está chetaísimo Tómalo Hombre, que se alguien Está aquí dentro, eh Venga, te la llevas en el pecho Se ha destripado Está aquí, pues toma Ha fucheado también Madre mía, que susto me ha pegado, compañero O sea, hace tiempo que alguien no me ha asustado Otro ahí detrás, ahí otro ahí detrás Me voy, me voy O sea, yo, no sé tú, pero yo Me voy Yo te he hecho aquí en medio, tal cual Nadie, nadie, por favor Vale, Vsack Ahí estamos Eso es como la chispilla, ¿sabes? La chispilla que te hace falta siempre Para empezar a jugar como tú sabes, chaval Mira, lo sé, es que está aquí Es que todo el mundo está aquí Muertísimo Ya está, tenemos los raps Venga, asómate A la ventana Verás al niño Verás al niño No No Vamos ahí, hombre Vamos ahí Mira, es que se ha caído al fondo, chaval Se lo ha tocado Ahí se lo matamos Aquí al fondo Madre mía, cómo se ha hinchado ahí las rachas, chaval Se han hinchado, se han hinchado ¿A qué nos vamos a rendir? Pepeto 100% que alguien tiene que haber Pepeto ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y quién? A ver, quiero verlo Vale, matamos a este Perfecto Lo bueno es que tenemos otra vez Aturdidoras, Betis y tal Aquí hay un chaval El cual muere Perfecto Muerto Perfecto Es que no tiene maldito sentido Que me maten ahí Os lo digo muy en serio Que nadie me diga nada Ahí está En la quimita, eh Madre mía No me he comido la piña Ahí Pa' qué me voy a mentir Me he cagado O sea, me he cagado pero mucho Madre mía Purificador Purificador y lo mato tal cual Madre mía Me voy yendo porque tienen el refango aquí No me lo creo Es que que eres un Yo que he hecho cosas locuras, chaval Es que yo Digo, hoy no grito Hoy no voy a gritar Pero es que me encuentro estas cosas Que me quedo atolondrado Locuro, eh Míralo Es que está ahí No te mueras A ver Vale, primero ahí Perfecto Saltamos hacia el lado Otro bastaco hasta ahí El cual no le he dado a nadie Ahora, pues Venga, para tu casa Barguelón Vale, uno aquí Alguien más Alguien más Madre mía Pero que haces ahí Es que de verdad Yo no lo entiendo Yo no entiendo No No Vale, que ando bajando Que ando bajando Por favore Por favore Queda una ¿Por qué Tienes Vale Vamos ahí Hombre Me echaba ya Vamos Por favor Por favor Alguien más Cheg MICHAO ¡Suscríbete!